Estamos en la 9 de octubre y avenida Quito, frente al Palacio de Justicia, en un plantón que han organizado diferentes organizaciones ciudadanas demandando atención por parte de la justicia del Estado frente a los casos de violencia que han sucedido en esta última semana aquí en el Ecuador. Tanto la violación por parte de tres sujetos a una mujer en la ciudad de Quito, como el asesinato, el femicidio del que ha sido víctima, Diana, en la ciudad de Ibarra. Por favor, nos indicas tu nombre y a qué organización estás representando. Bueno, yo soy Jessica Gila, soy parte de la Fundación Mujer y Mujer. Nosotras somos una organización de mujeres lesbianas que trabajamos por una vida libre de violencia para todas. Yo creo que es un hecho completamente lamentable, un hecho que repudiamos todas las organizaciones sociales. Yo creo que como mujeres estamos expuestas a una violencia muy específica. Eso hay que tener en cuenta, es una violencia muy específica basada en ciertas condiciones de poder. En unas, pueden ser violencia, o sea, verbal, psicológica, emocional, física, violencia que no se da de un momento para otro. Violencia que se viene construyendo desde que somos pequeñas, desde que vamos creciendo. Violencia que aún perpetúa cuando somos adultos mayores. Eso es indiscutible. Eso no tiene nacionalidad, no tiene un estrato social, no tiene una determinada edad, una condición de cómo vestimos o cómo no vestimos. Es una cuestión estructural. Es una violencia que viene perpetuada y es una violencia específica. Es una violencia que atañe sobre los cuerpos y sobre las vidas de las mujeres, las niñas y los niños también. Entonces, eso es lo que queremos que quede claro. Esto es una manifestación pacífica, es una manifestación por los derechos de las mujeres para que podamos vivir una vida libre de violencia. Exigimos al Estado que tome cartas en el asunto, que asigne un mayor presupuesto para la ley de violencia contra la violencia de mujeres y niñas. Exigimos mayor, no sanciones, queremos mecanismos que no se centren en lo punitivo, que no se centren en cuánta sanción debe tener una persona. Por supuesto que debe tener una sanción ejemplar, pero no queremos que todos los mecanismos se basen en eso. Queremos mecanismos que fortalezcan el empoderamiento, la vida libre de las mujeres y las niñas. Queremos que los procesos de reparación de esta violencia puedan ser significativos también. Que no vengan de parte de los jueces, que a veces actúan por libre voluntad, sin especificaciones técnicas. Queremos que estos procedimientos de reparación también tengan la vida y la palabra y la voz y los deseos de las víctimas y de las sobrevivientes o sus supervivientes. Y en eso, por supuesto que también están involucradas las mujeres lesbianas. Hay también femicidios que se han, que está visto que está un agravante que aún no está especificado en la ley. Ese agravante es la orientación sexual y queremos que esto también sea visibilizado en la violencia y en los reglamentos que hacen que esto vaya a cambiar. Sí, justamente. ¿Cuántos casos tienen ustedes registrados como organización de mujeres lesbianas de asesinatos por el hecho de ser mujer y mujer lesbiana además? Bueno, no hay un registro concreto, pero por ejemplo, el año pasado vimos que hubieron tres asesinatos que si analizamos el contexto tenían este agravante de orientación sexual. Por ejemplo, uno era el caso de una compañera que había sido asesinada por su ex pareja hombre porque ella estaba iniciando una relación con una pareja mujer. Entonces, por supuesto que es un femicidio con agravante de orientación sexual. Esto no tiene, digamos, una especificación en la ley en este momento, pero necesitamos que se contemple. ¿Por qué las mujeres seguimos siendo asesinadas? ¿Por qué las lesbianas no podemos vivir una vida libre de violencia? ¿Por qué no podemos salir del clóset completamente? Porque aún hay identidades que están marginales, hay identidades que son estereotipadas. Y una de ellas es la de las mujeres lesbianas y bisexuales. ¡Vivas nos queremos! 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 Buenas tardes. Quisiéramos recoger impresiones de parte suya acerca de este plantón y de esta situación que estamos viviendo en el país. Con respecto a los hechos de violencia hacia las mujeres. Me dices tu nombre, en la organización a la que representas y me comentas. Lourdes Peralta, del Centro de Promoción Rural y de las organizaciones de mujeres de la provincia del Guayas. La verdad es que es tremendamente doloroso para la ciudadanía, para el pueblo ecuatoriano, estremecernos con lo que ha acontecido en estos ocho días. Que sin embargo, su significancia tiene por qué permite develar una situación trágica, dramática, que está aconteciendo en relación al tema de las violencias en nuestro país. Debemos decir, y que con mucho dolor, que la tendencia, las violencias de todo orden, estamos hablando de maltrato, de abuso sexual a menores, de la misma situación de las adicciones, y en este caso particular de la violencia contra las mujeres, está adquiriendo una tendencia dramática, ascendente, en virtud de los hechos que los estamos palpando en estos ocho días. Si bien es cierto es doloroso, pero permite sacar esa cortina de humo, bajar ese telón hacia las situaciones que se están dando. Hemos conocido por las estadísticas que se están llevando los casos de violencia y de femicidio que se han presentado en el Ecuador a partir de que se comienza a registrar ya como un delito en el Código Integral Penal. Sin embargo, nosotros conocemos los miles de denuncias de agresión que no llegan en este caso al femicidio, pero que sí dejan una secuela enorme en los aspectos físicos y psicológicos a mujeres de todas las edades. Entonces creemos que lo doloroso de este hecho en torno a Marta y a Carolina permiten identificar la situación de violencia ascendente que se está dando en nuestro país y en nuestras ciudades. ¿Qué exige este plantón al Estado y a las autoridades de justicia? Bueno, no se trata ahora de una vendetta en contra de los venezolanos ni en contra de los hombres. Nosotros lo que venimos demandando como movimiento de mujeres es la aplicación, primero entender que este es un problema de Estado. Al Estado ecuatoriano le corresponde entre sus funciones preservar y garantizar la vida de sus habitantes. Está establecido en la Constitución y está establecido incluso en todos los planes y programas que se establecen en los distintos ministerios. Sin embargo, nosotros vemos que eso no se cumple. De manera particular, desde el año 2017 estuvimos como organizaciones de mujeres participando en la elaboración de la nueva ley orgánica integral para la prevención de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en el Ecuador. Estuvimos con las asambleístas encargadas en ese entonces. Fuimos parte y estuvimos cuando se la pidió ya y se la legalizó. Hemos estado pendientes de lo del reglamento, pero sin embargo lo que estamos diciendo es que una ley sin presupuesto no es ley. La ley establece claramente presupuesto para lo que es la prevención, en donde está todo este tipo de acciones que se pueden dar. De formación, de sensibilización a hombres y a mujeres, porque se trata, como decimos, de entender también por qué este individuo agresor llega al extremo de poner en riesgo su propia vida y su libertad al llegar al caso de un femicidio. Entonces, creemos que es importante también educar, sensibilizar a los hombres y eso está previsto en lo que es el eje de la prevención. Y como ustedes conocen, este año se ha reducido enormemente el presupuesto que está destinado a lo que es la atención en el caso de violencia. Entonces, ¿cómo podemos creer que esta situación se va a solucionar si desde el Estado no se lo asume como tal y se destina a los presupuestos necesarios para hacer, sobre todo, la prevención y la atención integral a las mujeres víctimas de violencia? Sabemos que son un número reducido las que acuden a un centro de acogida, pero a estos centros de acogida incluso no se les otorga el presupuesto necesario. Y los miles de mujeres que están sin ese tipo de atención. Entonces, nosotros creemos no solamente a la mujer, a los hijos, a todo el núcleo familiar que se ve afectado por la secuela de violencia. Entonces, creemos que claramente, si no se asume esto como un problema de Estado, un problema nacional, y se destina el presupuesto necesario, lamentablemente vamos a estar en este panorama ascendente. ¿Hay un registro de femicidios en estos 20 días que corren del año 2019? Sí, hasta en el momento. Terminamos, según la estadística, que todos sabemos puede ser un subregistro, porque desde la pericia legal a veces no se la adjudica o se lo certifica como femicidio. También tantas mujeres que a veces se enmascaran la causa de muerte en otras circunstancias, pero tenemos que concluir el año con 88 casos de femicidio en el 2018. Y según la estadística, hasta la semana pasada eran 7, con lo que se ha dado en los últimos días, entiendo que ya vamos por 11 los casos de femicidio hasta este día de enero. ¡Viva más que enero! Hola, estamos aquí haciendo la cobertura de este plantón con motivo de los hechos de violencia contra las mujeres en esta última semana. Queremos recoger algunas impresiones. ¿Nos dices tu nombre, si vienes a nombre de alguna organización o por qué estás aquí? Primero que nada porque soy mujer y porque duele, duele saber que nos maltraten día a día de distintas maneras. Duele enterarse de la manera más simple, por medio de la noticia o por medio del periódico, que con estereotipos, con marcas de satanizando, digamos, qué sé yo, nacionalismo, patriotismo, lo que sea. Pero no se dan cuenta realmente del trasfondo de esto de quién realmente está siendo abusado. Más allá de la mujer, más allá de cómo haya sido violentada, la manera en que lo toman por alto y encima también nos pueden echar la culpa y las leyes lo amparan. No hay leyes que de cierto modo nos dicen que la mujer está súper protegida por las leyes. Yo no lo creo en sí porque definitivamente, al menos en un caso de violación, la culpable es ella. La culpable somos nosotras, no el violador, no la persona como tal. No es un hombre, no es un venezolano, es un violador, es un asesino, es un xenófobo. Cualquier persona, ahora este arrebato que hay en Ibarra y este descontrol de, no sé, por influencias de los medios de comunicación también, duele. Simplemente yo creo que es un dolor interno del pensar de cómo se dejan llevar por cosas insensatas. No sé, no sé qué decir, la verdad. ¿Eres estudiante? ¿Qué haces aquí? Sí, ahora estoy estudiando publicidad en la Universidad Metropolitana. ¿Cómo querrías aportar desde lo que estudias a esta causa, digamos, de lucha contra la violencia de las mujeres? Porque nadie está exenta de que nos llegue a pasar algo así, tanto mi mamá como yo, como cualquier persona, en realidad cualquier persona. Siempre está en mí y está en todos, al menos si nos cuidamos unos a otros, el decir si ya llegaste bien, si, no sé, qué carro cogiste, qué matrícula tuvo, que, no sé. Todo por la seguridad del otro, por apostar por la seguridad del otro, pero uno nunca tampoco sabe, ¿no? Es incierto. A mí incluso el irrespeto total de ir en la bici, los piropos malintencionados, que me parece una salvajada, a una, animales callejeros, más que personas. Eso. Gracias. Por contrarrestar eso de las calles. Eso. Gracias. Algunas militantes, activistas, distintos movimientos feministas y ciudadanos que están rechazando la violencia, desde la violencia hacia las mujeres como también la xenofobia. Vamos a acercarnos, a recoger algunas impresiones de los que están marchando. Buenas tardes. Quisiéramos saber tu nombre, si vienes a nombre de alguna organización, si vienes a nombre de alguna organización y, bueno, ¿qué te hace estar aquí? Bueno, sí, pertenezco a equipos docentes, ¿sí? Mi nombre es Glenda Carrera. Lo que me hace estar aquí es, bueno, ver tanta injusticia, tanta desgracia contra nosotras las mujeres y no solamente lo que ocurre en las mujeres en las calles, sino que lo que sucede en las casas con la violencia que se da en los hogares, la violencia intrafamiliar es algo que no podemos permitir. Un simple grito, un simple gesto, un mal gesto de nuestras parejas, inclusive también de cualquier persona, no podemos permitir. Entonces, ahora estoy aquí para rechazar, para rechazar estos abusos que se han dado últimamente, la cantidad de mujeres que se han muerto, la cantidad de mujeres violadas, y por mis hijas, por mis sobrinas y por todas mis amigas, estoy aquí presente. Cuéntanos, ¿qué es equipo docente? ¿Qué es equipo docente? Equipo docente es una agrupación de profesores, equipistas a nivel mundial, de Latinoamérica en especial, y luchamos por una educación mejor. ¿Cómo afecta, digamos, estos hechos de violencia hacia las mujeres en las aulas escolares? ¿Y a ustedes como maestras? Claro, la violencia afecta muchísimo en cuanto a los niños, ver niños que tienen presencia en sus hogares, violencia de parte de padres y de madres igual, pero más el índice es de padres hacia las mujeres, hacia las mamás, y esto se repercute hacia los hijos también. Los niños son niños que son agresivos en las clases, que son agresivos con las niñas, que piensan que un gesto de tocar a la niña es irrespeto, es algo normal. Entonces, nosotros desde las aulas, desde los niños de inicial, estamos combatiendo eso, les estamos enseñando, les estamos haciendo tener conciencia de que eso no es, no se debe de dar, que eso es una falta de respeto. Pero todo queda ahí porque en los hogares sigue. Entonces, no solamente formar a los niños, sino formar a los padres también, hay una sociedad entera. ...para que estos casos no queden en la impunidad. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Impunidad no, compañeras. Son miles los casos, miles las causas que reposan tranquilamente en los juzgados sin ser diligenciados. Son miles las mujeres que viven diariamente en todo tipo de violencia y no se hace nada. Nosotros queremos decir que desde el año 2017, las organizaciones de mujeres hemos estado participando en la elaboración de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia. Nosotras hemos estado participando en el debate para el reglamento. Pero si no hay presupuesto para la ley, la ley no es nada. Sin presupuesto, la ley no va. Por eso es que demandamos presupuesto para todas las acciones que están establecidas en la ley. Planes de prevención, capacitación. Por eso es que demandamos que se determine como política de Estado este problema de Estado de la violencia en contra de las mujeres. Y demandamos que se destine el presupuesto. Lo paradójico, compañeras y compañeros, es que a más violencia, a más femicidio, a más abuso sexual, menos presupuesto, menos presupuesto. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Las organizaciones estamos en pie permanentemente. Organizaciones como la Red de Mujeres, organizaciones como Valdivia, ni una menos, organizaciones como el CPR y otras, las mujeres negras, las coordinadoras de mujeres, hemos estado demandando permanentemente que se cumpla con la ley. No hemos ganado mucho si tenemos una ley sin presupuesto. Tenemos hambre y no tenemos plata. Sería esa la paradoja, compañeros. Entonces, las mujeres de las organizaciones populares, que no nos vamos a dejar confundir por los gritos en la etapa política electoral, las mujeres de los sectores profesionales y estudiantes, convencidas que estamos, que solo la lucha es nuestro camino, solo la unidad es nuestra fuerza. Compañeras y compañeros, demandamos a seguir unidos como un puño para evitar que problemas como estos se sigan agudizando. No queremos violencia contra las mujeres, ni contra los hombres, ni contra los niños, ni contra los jóvenes. Queremos vivir en paz, con dignidad y con derechos. La gota que derramó el mazo frente a la violencia, frente a la xenofobia, que el Estado ecuatoriano está generando. Es por eso que exigimos, hombres y mujeres, aquí presentes, que si el Estado no invierte en la prevención, para evitar la violencia, las violaciones, los abusos, esto que está aquí, compañeras y compañeros, nosotros y nosotras tendremos que levantar muy fuerte nuestra voz. Nuestra lucha va a seguir. ¡Viva nos queremos! 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 Estamos aquí las lesbianas también denunciando la violencia, una violencia sexual, una violencia física, una violencia psicológica, violencia que se traslada desde lo más pequeño hasta lo más adulto de nuestra vida, violencia heterosexual, tóxica, violenta, que se cree dueña de nuestros cuerpos, de nuestros orgasmos, de nuestras vidas, de nuestra sexualidad, de nuestra educación, de nuestra cultura, violencia que se permea en todo estrato social, violencia que no tiene nacionalidad, pero que debe tener agravantes, porque sí nos matan por ser mujeres, sí nos matan por ser mujeres de clase obrera, sí nos matan por ser mujeres en condición de pobreza, en condición de desigualdad, sí, la violencia sí tiene género, compañeras, nos están matando por ser mujeres, no nos están matando, esta es una violencia específica, hay asesinatos y otros delitos, pero esto es una violencia de género, es una violencia basada en relaciones desiguales de poder, violencia que es ejercida por un sector de nuestra comunidad que tiene privilegios y que los ha tenido y que la sociedad los cría para que ellos sigan replicando esos privilegios, esto no es una dicotomía de hombres contra mujeres o de mujeres contra hombres, no, esto es un llamado de atención para que toda la sociedad, toda la sociedad analice, cuestione y cambie sus modelos de cómo criamos a las mujeres y cómo criamos a los hombres, esto se trata de autonomía, de que podamos decidir sobre nuestros cuerpos, de que podamos ser nosotras quienes elijamos con quién casarnos, cuántos hijos tener, con quién estar y con quién no, esto sí tiene género, la violencia que estamos denunciando en este momento no es cualquier violencia, es una violencia específica que sí tiene género y que tiene que terminar en este momento, todos y todas tenemos la obligación de ponerle un alto, no vamos a terminar con leyes más duras, porque eso no persigue un cambio más allá, tienen que ser sanciones por supuesto, pero también tenemos que pensarnos en esas otras formas de hacer una sociedad más justa, más digna, más hermosa, más alegre, cómo hacemos esos cambios estructurales, quiénes están en esa voz, vamos a permitir que sigan estando en la voz los violentos, los que se aprovechan de nuestras causas, de nuestro dolor, de nuestra indignación, para crear sus plataformas políticas, no, esto no es partidista político, esto es social, esto es una lucha que ha movido a todas las mujeres y hombres que están involucrados contra la, para hacer frente claro a la violencia de género, así que vamos, tenemos que luchar todas en un grito honesto, en un grito sororo, en un grito de libertad, todas somos Marta, todas somos Diana, a todas nos han violentado, y esto es violencia de género, y se tiene que acabar ya. ¡Viva nos queremos! 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 Compañeras, vemos en estas primeras semanas de enero, como la tragedia nacional y mundial se confirma, cada 72 horas, una mujer es asesinada, y es asesinada por el hecho de ser mujer. El machismo se expresa de las peores maneras, en Guayaquil, en Ibarra, en Quito, en cada rincón del planeta. El machismo se expresa contra las mujeres pobres, se expresa de peor manera contra las niñas y las adolescentes en los sectores rurales, porque el machismo es una forma de ejercicio del poder de los que tienen o creen que pueden ejercerlo sobre el otro segmento de la población. Hemos visto con muchísimo dolor cómo, frente a la terrible tragedia que se dio en Ibarra, parecería que la humanidad no aprende nada, porque en vez de reflexionar sobre nuestra responsabilidad histórica en la lucha contra el machismo, el patriarcado y la violencia, se nos hizo más cómodo perseguir mujeres y niños venezolanos. Eso que pasó el domingo, que fue la respuesta de un terrible acto de violencia machista, nos descorazona a todos los militantes del movimiento de mujeres y de derechos humanos, porque parece que la humanidad no estuviera aprendiendo nada. Y es ahí cuando nos autoconvocamos a acciones ciudadanas como estas a decir, a parafrasear esa canción hermosa que dice ¿Quién dice que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, porque ante la violencia machista y patriarcal, ante la xenofobia que también es machista y también es patriarcal, porque todas las formas de violencia son formas de expresión machista, tenemos que unirnos en un gran abrazo sororo, en un gran abrazo humano a decir que podemos ser diferentes organizándonos, movilizándonos, juntándonos, siendo más activistas y más organizados en esta lucha feminista que es una lucha contra la violencia, que es una lucha contra el patriarcado, que es una lucha contra el machismo, que es una lucha contra todas estas formas de explotación contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes, contra los pobres, contra los campesinos, las campesinas, las niñas pobres, las niñas campesinas del campo y la ciudad que son las principales víctimas de la violencia machista. Por eso el día de hoy decimos todas somos Diana, todas somos Marta, abajo al machismo, abajo al patriarcado, viva la vida de las mujeres, viva la vida de las niñas, viva la vida de cada hermano y cada hermana latinoamericana. ¡Viva lo que hemos! ¡Viva lo que hemos! Mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Se matan las mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sea indiferente Se matan las mujeres en la cara de la gente Señora, no sea indiferente ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan! En San Francisco de Guayaquil, a esta hora de la tarde, vemos un grupo numeroso de hombres y mujeres que se están manifestando con carteles, con consignas, exigiendo que las mujeres vivan libres de violencia y que el Estado atienda a las víctimas de las violencias que están sufriendo. Quisiéramos recoger algunas impresiones, vamos a intentar que nos respondan algunas preguntas. Buenas tardes. Queremos que nos digas tu nombre y la razón por la que estás aquí, si vienes a nombre personal o a nombre de alguna organización. Mi nombre es Paula Ceballos, vengo a nombre personal porque es una obligación. Somos la mitad de la población y nos siguen matando. Y creo que es obligación de todos salir a protestar por la violencia de género. ¿Qué reflexiones te provocan la situación, los últimos hechos y los hechos de violencia sobre las mujeres en el Ecuador? Es una pena y es realmente preocupante, sobre todo las medidas que se han tomado por parte del gobierno, echarle la culpa a un acto xenófobo, siendo que es el patriarcado. Es darle vuelta a las cosas y no ir a la raíz, que es el problema del patriarcado. ¿Podrías un poco decirnos cómo se expresa esto? ¿Cómo se expresa? Se expresa todos los días, entre micros machismos, chistes sexuales, cogerle el pot a una chica, gritarle a alguien. Los micros machismos están ahí. Y realmente el asesinato es como que la punta del iceberg, pero lo vivimos todos los días con cosas que no nos damos cuenta. Pero es muy importante visualizar las cosas más mínimas. Y si un amigo tuyo dice un chiste machista, callarlo, porque desde ahí empieza. No solo es el asesinato. El asesinato es algo mucho más visible, pero el machismo, el patriarcado está en todos los actos de la sociedad. ¿Qué le demandas tú a los medios de comunicación frente a estos hechos? Información. Falta muchísima información de dónde actuar para las mujeres, organizaciones. Falta muchísima educación y que los medios informen realmente lo que está pasando y estas manifestaciones y que no se desvíen a actos xenófobos ni nada de eso. Que vayan a lo que realmente es, la verdad. Ok. ¿Y qué le demandas tú al Estado frente a las violencias ejercidas hacia las mujeres? Bueno, ahora está en discusión nuevamente lo del aborto. Es algo súper importante para hacer visual todo lo que está sufriendo las personas. Visualizar los datos de asesinatos, visualizar las violaciones de niñas de 7 años, de 11 años. Entonces, hay que visualizar. Es muy importante que saquen esa data y que la hablen desde el machismo. No traten de decir otras cosas que no son. O sea, que hablen realmente lo que está pasando y que tomen medidas. ¿Vienes sola o acompañada? ¿Perdón? ¿Vienes sola o acompañada? Vengo con amigos, vengo con mi novio también que está aquí y bastantes amigas. Y bueno, todas estamos en lo mismo, entonces estamos todas acompañadas. ¿Es la primera vez que participas en este tipo de manifestaciones? Aquí en Ecuador sí, pero sí he estado en manifestaciones en Chile contra el aborto. Bueno, a favor del aborto. Y bueno, soy vegana, entonces también he estado en manifestaciones animalistas y pro-vegano. Bueno, pero en general apoyo todas las cosas que no sean violentas. O sea, hay que parar la violencia sistemática en la que vivimos todos. Estamos aquí queriendo recoger distintas impresiones en este plantón, digamos, convocado a raíz del asesinato y de la violación últimos. Bueno, nos interesa conocer el punto de vista de aquellos hombres que se han sumado a esta manifestación. ¿Qué impresiones te da, digamos, el estar aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué estás demandando? Bueno, realmente estoy aquí porque creo que tenemos un problema a nivel en la sociedad del machismo muy arraigado desde muy chiquitos. Por ejemplo, después de todo esto que ha sucedido, los comentarios de la gente es lo que me asustó y lo que me hizo estar aquí. Porque los comentarios de la gente culpando a las víctimas sobre la situación es lo que creo que causa todo esto desde el principio. Creo que es la raíz de todo esto. Creo que es ese machismo, esa sociedad machista en la que vivimos, que tenemos que cambiarla. Ese vocabulario que tenemos entre los hombres de cómo nos referimos a las mujeres o cómo nos referimos ante cualquier situación. La sexualizamos o utilizamos el machismo para sentirnos superiores cuando realmente no es así. Y el problema también es muy grave porque nos damos cuenta de que el feminismo no es la contra al machismo. El feminismo es la busca de la igualdad para todos. Entonces, los hombres se sienten aludidos cuando escuchan la palabra feminismo y no se dan cuenta que están luchando por nosotros también. Porque están luchando por la igualdad para todos. Para que mi madre, mis hermanas, mis hijas, mi novia tengan un mundo seguro, un mundo igualitario para todos. Un mundo equitativo, un mundo justo. Por eso estoy aquí. Y la verdad, cada vez que pasa, llega más gente, llega más gente, llega más gente y me sorprendo porque al principio hay poca gente. No pensé que iba a venir más gente. Estamos llenando esto. Creo que falta mucha más gente de venir, de salir, de alzar la voz. ¿Cuál crees que es el llamado a los hombres? Porque tú dices, están las mujeres luchando por nosotros también. ¿Cuál es el rol que deberían, en tu criterio, cumplir los hombres? Yo creo que esto lo vamos a cambiar si el problema es un género, son los hombres, ¿verdad? Es esta mentalidad machista que nosotros los hombres tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar en nuestra forma de hablar entre nosotros. Tenemos que detener todo acto impuro que veamos que esté pasando, por más mínimo que sea. Por más que sea un chiste. No permitir que ese sea el chiste entre la conversación de unos amigos. Porque si todos somos buenos hombres, ¿por qué tenemos que estar hablando mal de un género específico para sentirnos superiores cuando no es necesario? Creo que tenemos que cambiar nosotros primero. Uno a uno, darnos cuenta de los micromachismos que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro vocabulario, en nuestro actuar diario. Y desde ahí vamos a ir poniendo un ejemplo al de al lado. Y el de al lado se va a dar cuenta de, uy, esto está mal, yo también lo tengo que cambiar. Y hacerlo visible. El problema es que no lo hacemos visible. Victimizando a la víctima, o sea, culpando a la víctima. Y victimizando a los agresores. Que no fue culpa de ellos. Que si estaban tomados. Que si ella los provocó. Que si llevaba minifalda. Las violaciones existen desde mucho antes que las minifaldas. Entonces esto es algo que tenemos que cambiar nosotros. Desde la casa. Desde la casa. Muchas gracias a ustedes. Bueno, aquí seguimos. En el centro y corazón de la manifestación podemos ver la cantidad de gente que se ha ido sumando a esta acción de demanda ante el Estado y la sociedad. Que por un lado las distintas voces que nos han respondido a algunas de las inquietudes que les hemos planteado nos dicen un cambio en la sociedad y en la cultura y formación de hombres y mujeres. Y por otro lado, algunas organizaciones que denuncian la importancia de mantener el presupuesto para el plan de erradicación de la violencia hacia las mujeres. Seguimos aquí y vemos a hombres y mujeres de distintas procedencias, de distintas edades también que se han ido sumando a esta demanda de cesar la violencia hacia las mujeres. Algunas de estas voces incluso han expresado su rechazo al comunicado de la presidencia en relación a la nacionalidad del victimario de Diana. Demandando que no existe un problema de nacionalidad en las violencias contra las mujeres, sino que es un problema estructural. Vamos a intentar seguir recogiendo algunas inquietudes. Vamos a intentar seguir recogiendo las mujeres. Vemos aquí a manifestantes jóvenes que están planteando el derecho a vivir sin miedo. Vamos a intentar que uno de ellos nos, digamos, nos exprese de mejor manera lo que para ellos significa... Hola, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, estábamos oyendo que gritaban vivir sin miedo. Quisiéramos que nos cuentes un poco, nos detalles, qué significa esto de vivir sin miedo, esta demanda de vivir sin miedo. Bueno, es importante poder salir y no tener miedo de que estar caminando en la calle te vaya a pasar algo, regresando a tu casa. Es importante que todos nos cuidemos y que no tengamos miedo a estar en las calles, que es el lugar donde nosotros, en la ciudad donde nosotros vivimos. Y nada, defender a las mujeres, que no puede ser posible que sigan pasando por estas cosas en la actualidad. Eso es todo. Que podamos ser libres y que vivamos juntos. Bien. Eso es todo. Que vienen de algún colectivo, vienen al TEC. No, solos. Solos defendiendo todo lo que tenemos que defender a las mujeres. Hombres y mujeres gritan y denuncian el derecho a querer vivir todos y todas. No hay, digamos, una distinción. Melisa es tu nombre y la razón por la que estás aquí. Mi nombre es Yang Chang y soy un joven de 24 años de edad. Soy docente en teatro para niños y para niñas. Y bueno, el hecho de que esté aquí el día de hoy es para hacer presencia o un acto de manifestación y apoyo y colaboración en solidaridad en estos casos que han sucedido aquí en Ecuador con el tema de violencia hacia la mujer. Vengo como joven, como ciudadano, como docente para niños y para niñas para decir a la gente o a la comunidad o a la ciudadanía y aprovechar estos momentos coyunturales y aprovechar y decir a la ciudadanía que hay que cambiar esa forma de relacionarnos con los hombres, con las mujeres. Que hay ciertos patrones establecidos en los centros culturales o en las mismas normas en los ciudadanos que no permite visibilizar lo que ha sucedido, lo que vive sucediendo con el tema de la mujer. Una lucha que lleva la mujer o que llevan las mujeres histórica con el hecho de la explotación laboral, con el hecho de la violencia verbal, de la violencia física en las casas, en el trabajo, en la ciudadanía, en la calle, en el metro, en la buceta. Y bueno, vengo a eso, como hacer un llamado a la ciudadanía o hacer un aporte en estos actos de manifestación para decir a la ciudadanía que un alto a la violencia a la mujer, un alto a la violencia al hombre, una conciencia a lo que hacemos con nuestras esposas, con nuestras hijas, con nuestras hermanas, con nuestros hermanos, para no repetir estos modelos machistas y patriarcales. Y sobre todo, vengo también en apoyo a los migrantes, que decir al mundo entero que no se trata, el hecho del machismo no se trata de una nacionalidad en específica, sino de una costumbre cultural y educacional, pues también. Bueno, estamos recogiendo las últimas impresiones, como hemos podido ver a lo largo de la cobertura. Hemos visto a jóvenes, a niñas, a niños, adultos mayores, mujeres, hombres, y hoy queremos ahorita recoger en la intención de este joven, queremos que nos digas tu nombre y por qué razón estás aquí, tu edad también, por favor. Bueno, buenas, soy José Andrés Chancay, tengo 17 años, y pues me enteré de la marcha por medio de unos amigos, y en serio, como que me pareció una buena opción para reclamar y protestar estas injusticias, estas atrocidades que están pasando en el país, y que afectan a todos en realidad, no solo a un colectivo, ya que todos somos víctimas indirectamente, o también directas, de todo esto que inunda la ciudad, de esta mal, por lo que marchar, por lo que protestar, por lo que queremos alcanzar, es algo muy bueno para estos colectivos. Bueno, ¿qué impresión tienes tú de estos hechos de violencia hacia las mujeres? La violación de Marta en Quito, de parte de tres hombres jóvenes, y el asesinato, el femicidio, de la que ha sido víctima Diana en Ibarra. ¿Cómo te sientes afectado tú como joven con estos hechos? Pues, esta noticia me pareció muy lamentable, una mala representación de cómo somos el país, cómo somos como ciudadanos, y pienso que este tipo de personas, estos tres individuos, están en lo más bajo de la sociedad, por el hecho que cometieron, por cómo lo cometieron, y siento que el castigo que actualmente están cumpliendo no es suficiente para ellos, y debería ejercer una pena más intensa para este tipo de personas, que simplemente creen que pueden hacer lo que quieren, sin en verdad pagar por ese cometido. ¿Conocer de situaciones parecidas al acoso o a la violencia sexual en tu círculo más cercano? Es decir, ¿hay otras experiencias que has tenido, que has escuchado en relación al acoso hacia las mujeres? Pues, a personas que directamente yo conozca, la verdad, no. O sea, si no, es acoso callejero, pero pues que también son cosas que no están bien. Pero sí, un caso de gravedad, de violación, no, afortunadamente no he conocido todavía. Pero sí me compadezco de todas las personas que están, que conocen o que están relacionadas a este tipo de casos, ya que no es algo que, por lo que alguien debería pasar nunca en su vida. ¡Gracias!